A tu información, menos la de la tarjeta de crédito, ¿me lo puedes decir por favor? No hombre, no, eso no No, no, eso no, no No, los numeritos de detrás, no, no, no No, no, no Por cierto, me están diciendo por el chat ¿Te puedes hacer chibi? Ah sí Me desaparece Emi, Emi Dime, dime Oh Oh Siento que estoy más chiquita, no me gusta Lo voy a hacer aquí No fue, esto es fantástico Está muy rico Fantástico Ya, qué lindo Entonces, te tengo que hacer una última pregunta ¿El arte y el reglo lo has hecho tú? Sí Wow ¡Wow! Delante de hoy el modelo de este hay una gran diferencia ¡Wow! Me encanta Sí ¡Ah!